hoy te voy a enseñar cómo desde tu celular podés navegar sin publicidad de una forma mucho más que simple te muestro cómo hacerlo vamos a usar el navegador brave que pueden descargar de la tienda de google sin ningún tipo de problemas y la configuración es muy simple una vez que ingresan ahí tengo algunas páginas precargadas vamos a ingresar al portal info by y van a ver ahí que está vemos este sin publicidad ahí no tenemos ningún tipo de publicidad vamos a desactivar la opción de bloqueo ahí lo desactivo y fíjense que cuando actualizo voy a empezar bueno ahí ya están viendo publicidad o sea lo están viendo vamos a acceder a youtube desde el navegador hacemos clic en cualquier vídeo que encontremos uno de música por ejemplo ahí tienen publicidad están viendo publicidad ahora fíjense esto al lugar este está automáticamente fíjense todos los bloqueos de publicidad que acaba de hacer brave ahí lo tienen vamos a sacar hacemos clic en el vídeo y ahí se escucha sin ningún inconveniente avanzó es un vídeo de música vieron cómo funciona sin problemas es youtube espero que les haya servido sepan que lo pueden descargar de google play sin ningún tipo de problemas con brave o sea ese sería la aplicación si les gustó este truco bueno si pueden compartirlo y por supuesto seguirme